Ya llegó el 6 de enero fecha de San Baltasar Y en la loma campamento se aprestan a celebrar Campa de roja bandera se adelanta hacia el camino Pues ya bajan por la loma los grupos de peregrinos Encuentro de abanderados que saludan toreando Piruetas de disfrazados que danzan contorsionando El cura de la capilla prepara mi salatril Alegre y triste resuena el tantán del tamboril San Baltasar Nuestro rey mago que protege a los campos San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad 30 metros de rodillas lento un promesero va Con cántaro en la cabeza ágil baila una tamba De gran capa colorada va vestido un mocetón Luce corona dorada de refulgente cartón Las mozas de vano bailan bajo la fresca enramada El mosto corre y retoza la calecita encantada Fiesta extraña de la forma, del sonido y del color Gritos negros, blancos e indios han metido en el tambor San Baltasar Nuestro rey mago que protege a los campos San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad Somos tus hijos que alabamos tu bondad Somos tus hijos que alabamos tu bondad